muy buenas tardes a todos buenos días digo me equivoqué bueno lo prometido deuda antes de empezar el vídeo voy a saludar a la gente que comentó en mi último vídeo que es el forma final versus el perfecto así que vamos a ver quién estuvo en los comentarios los voy a saludar respectivamente ah mira ya son 958 subs muchas gracias 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 ya vámosle un saludo al gran hidra dice buena crack que la clásica de la cucaracha perfecta contra gol de freezer gracias gracias máquina al amigo juan carlos saludos kevin m kukú edit y memes gracias gracias son goku ulice juega juan carlos de nuevo en el balaona saludos ismael reynaldo espinoza me salió como locuentes a bianco vp saludos para alejandro garcía facundo m want agus liendo 45 vamos alexis saludos ahí se pone me recomienda que ponga la cámara tipo c cuando juego entre este computadora no no me deja esa opción me la bloquea seguir creo que no se puede agus 145 steve dragon por super 77 7 matías la lama chief mr son goku el ugemi over pro se papo misterioso fabián leo feroz de dark warriors paque otis no peque otis peque otis y simael reynaldo espinoza son wolf x y josé antonio luis juan muchas gracias está los saludos como lo prometí y vamos a hablar el videito va a ser cortito porque no quiero alargar tanto el asunto si una una pelea uno versus uno y sería así que gracias capos chicos el día de hoy les voy a tener una batalla clásica entre piccolo versus goku inicio ambos van en inicio y lo voy a personalizar ya para que duene un poco más la pelea y sea más equitativa la pelea es contra computadora para obviamente si juego yo voy a ganar no sé la idea es que alguno de los dos tenga oportunidad de ganar que el otro ya suscribanse activen like por favor e intenten ver el vídeo hasta el final es un vídeo corto por eso estoy haciendo vídeos cortos para que lo vean hasta el final y yo sé que un vídeo 10 minutos viendo personajes pelear es lento y a mí me aburre me imagino ustedes así que por eso vamos a hacer batalleras cortas vamos a ver si los verdaderos si apoyan ya estamos tan personalizados como les dije tienen todo al máximo esperamos un choque de zeta para ganar a buku vamos a volar al señor piccolo manejada nada no pasa nada hay energía infinita y seguramente se puede espalmear como loco ahí está cayo que es efectivo toda la furia cuánto pega cuánto pega 13.000 imagínate un cayo que normalillo pegará 8.000 toma la cara buku anda español a mi abuela dice toma ya loco piccolo paralizando muy bien pega bastante piccolo kayu ken mira estratégicamente este buku está es muy estratégico oh ya eso le quitó 6 qué tan duro piccolo tan buena su defensa anti kamehameha kayu ken buku está usando bastante está gustando está gustando es como el goku clásico inteligente en la batalla la un goku super que tiene ondas de poder al loco y ya está no a kamehameha vemos que no funciona kayu ken ha hecho varias spameadas al kayu ken y está dando bien está siendo muy efectivo está ganando 4 contra 3 en el piccolo hasta el momento no ha mostrado nada nada concreto y ahí estábamos sacando esa pitafama más gran cosa pooh brutal brutal el 36.110 le voló todas las barritas que tenía ooooh la gana gana piccolo la gana piccolo no ha ganado cosas pooh la dio vuelta hasta la que yo pensé que ha ganado q muy bueno muy bueno a veces eso es lo bueno de la batalla entre computadoras así que muchas gracias chicos próximo video si quieres ser saludado comenta en este video y te voy a saludar en el próximo video de una pelea obviamente así que saludo muchas gracias cuídense good bye